El nombre, abrieto, ese es, el reto Será entrevista, así que, el reto está lanzado Es una fregona mi rato, y ustedes lo saben Ay, tú también, ven nomás, ven nomás, power, lilly Ven nomás, power, lilly Humillándome todos los días Los zapatos son del 3.5 y yo calzo del 6 Pero a poco no me veo adivina Acabo de robar el celular a Raquel Vigorra No saben de las cosas que me enteré Ay, no, perdón, sí, dime, ¿qué? Hola, hola No, estoy esperando lo que yo me enteré No Repaso de miedo, amiga, ¿todo eso es tuyo? Ay, amiga Miedo, amiga, ¿todo eso es tuyo? Miedo, amiga, ¿todo eso de miedo? Amiga, ¿todo eso es tuyo? Ay, amiga, claro Creo que sí Amiga, estás espectacular Y más después de lo en facebook.com Diagonal A-T-T-M-X Adelante Bienvenidos a Testosterona, lo que las mujeres Antes no nos atrevíamos a preguntar Pero ahora somos bien valientes Dejadada Somos unas loquillas Exacto Los valientes somos nosotros Sí, las valientes Decimos, las del valet Las compañeras del valet ¡Toma! ¡Toma! Eso, ven nomás, eso Un garibaldi, un garibaldi ¡Esta es un garibaldi! ¡Un garibaldi! ¡Un garibaldi! ¡No! ¡Incre de garibaldi! ¡Incre de garibaldi! ¡Incre de garibaldi! En otros temas Es mi amiga ¡Aneth Kuburu! Te han acompañado toda tu vida Así es que Qué mejor que de una amiga tan querida Venga esta pasada de esta feta Porque con este cariño y con esta emoción Va a salir todo muy bonito Te deseo todo el éxito del mundo Y es como los hijos Uno no tiene que elegir a quién querer más Uno puede querer a todos Exacto De la misma manera Exacto Muchas gracias ¡Te doy la patadita! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Éxito, éxito! Y yo voy a decirles que a mí Me gustaría que les vaya increíblemente bien Porque son un gran equipo Son una gran producción Son una gran empresa Así es que estoy segura que ahora Comandada por mi querida Aneth Les va a ir excelentemente bien Todo el éxito Éxito del mundo Los quiero Gracias ¿Qué pasa? ¡Se pone buena la cosa! Vamos a enlazarnos Me siento rara de este lado Compañeros de todo un show